Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Hola, mi querida familia, de No Puedes jugar boxeo, los saludos a su amigo Ernesto Amador como siempre, con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en esta ocasión acompañado de Emiliano Nevarez y los doces de Las Vegas, Nevada, en el marco de lo que es Fury Wilder, por supuesto tres, además, en el salón del Consejo Mundial de Boxeo, en qué otro salón podríamos estar si no en el verde lloro, y es que el cinturón que se disputa la noche del 9 de octubre es el verde y oro. Emiliano, arranquemos con las noticias, repasemos un poco lo que es la cartelera, Manolo, la verdad que me parece muy interesante, si quieres vamos como 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 este en el tráfico en Estados Unidos, uno y uno, voy a arrancar con la estelar de la noche, Deontay Wilder frente a Tyson Fury por el título del Consejo Mundial de Boxeo, sí, el de los pesos pesados, invicto, Tyson Fury y una sola derrota tiene Deontay Wilder a manos de Tyson Fury, ¿qué otra pelea viene por ahí? Así es, Frank Sánchez contra Duelo también de invictos por el título del Consejo Mundial de Boxeo Continental y el nabo que ostenta Frank Sánchez, ambos. Así es, un tirototote a diez capítulos, diez vueltas, diez quieros en el marco de los pesados, después viene Adam Kounaki frente a Robele, Elenius, Elenius le arrebató al polaco el invicto y ahora jura sacarse la espina un combate imperdible a doce episodios, sí, Kounaki, ¿cómo lo pronuncias tú? Kounaki. Kounaki, ¿qué es que él es polaco? Y por supuesto, Robert Elenius, ¿qué más? Así es, y Vladimir Tereshin contra Jared Anderson, pues la carta fuerte de Topran que viene empujando los pedos completos contra Vladimir, que tiene dos años de inactividad, pero un récord, este también invicto, traído de Rusia. Correcto, no se pueden perder el tirototote entre el argentino, Marcelo Esteban Cosseres, quien fuera rival de Billy Joe Sonders, que enfrenta en esta ocasión a The Chosen One, Edgar Berlanga, quien camina con 17-0-16 despachados por la vía del cloroformo, así es de que 10 episodios en el marco de la 168. Y después, Vladimir Hernández, el único mexicano en la cartelera contra Julian Williams, que es, a ver, un excampeón del mundo. Así es. Estará en la 160 libras, recordamos que él fue campeón en la 154. Correcto. Orlando El Capo González frente a Robesi, el tren Ramírez-Tirotote entre Puerto Rico y Cuba. Así es, y Orlando González, puertorriqueño con 17-0 ante Robesi Ramírez, 7-1. Esa es la que ya dijimos. Sí. La que sigue, mi querido Emiliano. Bruce Carrington contra César Cantú. Exactamente. Westlaco, Texas, contra un debut de top-rank que viene empujando fuerte. Y finalmente, Mike Marshall frente a Víctor Faust. Así es de que esto es la cartelera. Por supuesto, la estelar de la noche tiene en juego el título del Consejo Mundial de Boxeo, el de los pesos pesados. Pero vámonos con las noticias del día. Yerbonta-Bavis y nada más ni nada menos que Rolly Romero. Eso lo anunció Mayweather Promotions. Una pelea que se va a llevar a cabo el 5 de diciembre allá en el Staples Center. Repasando los datos, creo que va a ser para mí, lo digo, desde allá una masacre. Yerbonta-Bavis seguramente aplastará a Rolly Romero. No le quitamos ningún mérito, pero la verdad que la diferencia es bestial. Yerbonta, que ha destrozado en 30, 35, 40, es bestial. 25, 0, 24, no caos. Y del otro lado Rolly Romero con 14, 0, 12 por la vía del Club de Forma. ¿Cómo lo ves? Bien, pues son los únicos que están parejos en Mayweather Promotions, que están alineados dos a la empresa. Y pues se viene el título, a ver, por los campeonatos de la 140 y de la 135. Sí, vamos a ver el que resulte ganador, que para mí me queda clarísimo, favorito, es Yerbonta-Bavis. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Los Ángeles, California seguramente tendrá muchas veladas a fin de año. Y esta no se la pueden perder 5 de diciembre allá en el Staples Center. Y vámonos con Eddie Hearn, que está a punto de ya realizar este combate, que ha sido, digamos, un tanto salado, ha tenido una maldición o no sé qué, porque, a ver, iba por thriller, pero finalmente no. Si no recuerdo, 19, 5 de junio, luego octubre 4, octubre 5, octubre, pues supuestamente 16, quién sabe qué tanta fecha, pero al final Eddie Hearn estará haciendo la promoción, nada más y nada menos que de Joffimo López, que y por supuesto, cambozos, por todos los cetros de la 135. Y digo todos, porque el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Soleimán, aclaró, Joffimo López es campeón del verde y oro en la 135. Didote, ¿no? Tiro todo. Así es, pues, match room alineando y poniendo en regla este combate, que aún está por definirse cuando lo que se dice es que sería el Madison Square Garden, pues un tirotodote o el Andy Spiur es de la 135. El problema es que es el 13 de noviembre, la fecha probable, y ese mismo día pelean Benavides con Uzcategui, y nada más ni nada menos que Munguía ante Rosado. Si la ponen el 13, para mí, otro error. Además, un número cabalístico, ese 13, ¿no? En otras cosas que mencionaba Eddie Hearn, resulta que, fíjate, él dice que ya estaba tratando de hacer la promoción de Manny Pacquiao y Amir Khan, pero desafortunadamente ya no se va a dar por el retiro del Pac-Man, el legendario Manny Pacquiao. Pues creo que pecó entonces, porque pues Pacquiao perdió, y pues no estaba alineado con match room. Creo que hay muchas partes que no estaban juntas en esta historia. Hubiera sido buen tiro, ¿no? Pero bueno, hay una cuestión muy, muy simpática que pasó ayer en los medios de comunicación, y no es que nos cause mofa lo que sucede, pero yo creo que, como dicen, si lo buscan, lo encuentras. Ayer Bob Arum estalló literalmente con Mike Coppinger. Uno puede preguntar lo que sea, pero también uno puede responder lo que sea, y creo que Bob Arum es un hombre al que no se le puede enseñar a promover, al que no se le puede enseñar prácticamente nada en el boxeo, y creo que si tú quieres enseñarle a hacer su trabajo a Bob Arum, así responde, ¿no? Sí, no puedes comerte el mejor promotor de la historia. Exactamente, el promotor del siglo ha rebasado a Don King, ha rebasado a todos y cada uno, y hoy además, un hombre que, bueno, raya la novena década, está en el noveno piso, prácticamente, pues no puedes decirle, señor Arum, así le quiero enseñar yo. Como es en México, zapatero a tu zapato. Zapatero a tu zapato. Estalló fuerte, Bob Arum. ¡Es el video! No, 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 no. No, 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 no A lo Canelo. A lo Canelo. O Canelo Logóvaro. Exactamente, exactamente. Así es de que, bueno, vamos con más. Fíjense, tengo una lista maravillosa de lo que van a ser los combates al final del año. Peleononones, fíjense. Fury Wilder 3, donde estamos instalados. Tank frente a Raleigh. López Cambosos. Figueroa Fulton. Canelo Plant, ¿qué me dicen de esa? Crawford Potter, Tirotote. Munguía Rosado. King Rife frente al Jojo Díaz. Loma Chenco frente a Comey. Taylor frente a Caterall. Dillian White frente a Otto Valin. Y no podemos hacer a un lado la de Triple G frente a Murata, que está a punto de cerrarse negociaciones. Y otra que queremos todos los mexicanos y los nicaragüenses. Esa es la del Gallo Estrada y Chocolatito. La verdad que qué cierre de año, mano. Así es, y se nos olvida la del Vaquero Navarrete contra Joed González. Un cierre de ensueño para el boxeo. Esa la dejamos para cerrar con broche de oro, porque puede ser un Tirotote en la 126. Joed González 24-1. Y del otro lado 34-1 el Vaquero Navarrete. Y por supuesto, Mikey García frente a Sandro Martín, el español. Y bueno, cerremos con lo siguiente. Creo que es importante, raza, que ustedes estén pendientes de lo que va a suceder con toda la cobertura de no puedes jugar boxeo. Digo, cobertura total de esto, que es Wilder Fury 3. Debo decir Fury Wilder 3, porque es el actual monarca del Consejo Mundial de Boxeo. Insisto, estén pendientes. Y los quiero invitar a que no se pierdan una pieza que hicimos, que es como un frente a frente, un cara a cara, un face to face. Vamos, todos los detalles, todo lo que tienes que saber de este gran pleito, que además ya está en nuestro canal de YouTube de no puedes jugar boxeo. Tú ya lo viste seguramente. Sí, hombre. Un capitulazo. Capitulazo, no se lo pueden perder. Y raza, agradecemos enormemente al Consejo Mundial de Boxeo con este cinturón enorme, que ya me lo prometieron, me lo voy a llevar a mi casa. A ver, más que chulada, el verde y oro. Ahí está Don José. En paz, descanse, siempre un cariño enorme. Está Mohamed Ali. Y si me hago para acá, ¿quién aparece? Wilder. Wilder y Fury. Y Chávez con la firma en medio. Exactamente. Bueno, ahí está el gran, gran cinturón verde y oro. Recuérdenlo, cobertura total desde las vejas de Bada de Fury Wilder 3. Hasta la próxima raza. Gracias. Sager, en los puños de los campeones, desde 1930.